Le doy la bienvenida al señor Ministro de Obra Pública encargado del Ministerio de Energía, que le han prometido un tercer ministerio, Roberto Luque. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? El Ministerio de la Mujer me dijeron que te iban a chantar. No, hay mucha gente que se creyó esa broma del presidente, no lo entendió como broma y salieron hasta en titulares. Va a tener un tercer ministerio. Insuficiente. Suficiente, sí. Crisis energética. ¿Superada, solucionada, momentáneamente superada? ¿Cómo la calificas? No, para nada. Cuando tú llegas a una crisis en donde hay los apagones que hubo por tanto tiempo y por tantas horas, primero que nada es que no hay solo una causa, sino un efecto, un cúmulo de causas y que las hemos visto. Entonces, corregir todas esas causas es imposible. Es imposible en tan corto tiempo. Lo que hemos hecho es, en muy poco tiempo, tomar ciertas decisiones que encaminan y que quizás sean un punto de inflexión hacia adelante. Pero la crisis no termina aún. Tenemos varias cosas por resolver. Pero que estamos rogando a Diosito que haga llover, como dijo uno de tus antecesores. No, para nada. Hubo ciertos esfuerzos en el tema de las lluvias que se los hizo y aparte la hidrología nos está ayudando. La gente no se cree eso, ¿sabes? Sí, bueno. O sea, yo no me lo creía hasta que después me mostraron unas fotos y unos videos que fue una operación militar. Sí, fue una operación militar con cooperación de la empresa privada. Y estimularon nubes. Sí, se estimuló lluvias. Estimularon es una palabra muy... Sí, lo que pasa es que anteriormente nos explicaban los técnicos que se llamaba bombardear nubes. Y eso implicaba que la ciudadanía piense que se estaba bombardeando algo. Ya. Pero en realidad es un aspersor, es como un líquido que sale... Pero ahora con la estimulación la ciudadanía piensa otra cosa. Sí, eso puede ser. No sé cuál era peor. Bueno. En todo caso... Pero eso, tú me garantizas que eso hizo llover. Teníamos que hacer todo lo posible, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que me encantaría tener más data. Yo soy un ingeniero y casi todo me gusta medirlo y cotejarlo. Pero en realidad lo que podíamos hacer es en las proyecciones de los milímetros de lluvia que se tenían para tal día, comparar la proyección de ese día versus lo que realmente llovió. Llovió y siempre fue mayor, siempre fue favorable. Eso es el único dato numérico que yo puedo dar al respecto. ¿Se prevé un estiaje para agosto? No, para agosto no. Normalmente los estiajes vienen a partir de octubre. Esta vez ciertos expertos dicen que puede ser en septiembre. Lo que sí es importante saber es que los estiajes nunca son todos los meses seguidos. No necesariamente son todos los meses seguidos. O sea que podemos tener un mal mes y después otro buen mes. Eso dependerá. El abril que tuvimos fue el peor en 60 años. La probabilidad de que haya ocurrido lluvias o caudales en Masar de ese tipo era 0.2% de probabilidad. Si nos pasa un septiembre que es el peor en 60 años, que tenemos el clima vuelto loco en el mundo, ¿estamos preparados para asumirlo? A ver, el tema aquí es cómo se resuelve un problema que tienes un déficit y cómo se calcula un déficit de demanda. Explícanos un poco el problema. Sí, eso es importante tenerlo claro. Hay mucha gente que dice el déficit es 400 o 1.000 o 600.000. Pero en realidad el déficit es función de lo que pueda llegar a llover y la oferta que tengamos. Es muy variable dependiendo de la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Es considerar diferentes escenarios. En un escenario en donde llueva con una probabilidad de que no se excedió de 10%, es decir, que de todos los registros históricos llueva algo muy bajo de lo que ha llovido históricamente, ahí vamos a tener por lo menos un déficit de 400 a 500 megas. Entonces, nosotros ahorita estamos haciendo compra de generación, pero eso no basta. Tenemos que trabajar desde el consumo también. ¿Compra de generación te refieres a energía colombiana? No, energía colombiana también evidentemente está sobre la mesa, pero compra de generación adicional eléctrica. Tenemos barcazas y tenemos generación permanente en tierra. ¿A quién la vamos a comprar las barcazas? Bueno, eso es... ¿Una de las japonesas? No. ¿No? No, no. No hemos tenido ofertas de japoneses. Ya. Sí. Es que me cuentan cosas a veces. Sí, sí, sí. No, digamos, barcazas de todo el mundo. Lo que sí es que no son las barcazas de antes. Yo fui a ver a República Dominicana una de las barcazas en las que... Primero que funcionan a gas y con HFO, que es la mejor combinación, porque cuando tengamos gas es el mejor combustible, pero HFO... ¿Significa que no es a diésel? Sí, que no es a diésel, que es donde está el mayor negociado e incluso mayor costo de energía. Hay gente muy brava en el Ecuador, porque no se adice la... Y adicionalmente ciclo combinado también. O sea, eso quiere decir que es mayor eficiencia. ¿Y cuánto pueden generar esas barcazas? Bueno, hay unas que nos están ofertando para alquiler de 80 megavatios, hay otras que nos están ofertando para venta de 106 megavatios. O sea, juntaríamos casi 200 megavatios y traemos las dos. Y también tenemos cierta generación en tierra y también estamos apretando todas las tuercas para toda Chipilatón y Termogas Machalo. ¿Las barcazas las vas a tener aquí para cuándo? A ver, eso lo estamos viendo porque tenemos que firmar contratos, tenemos que hacer una serie de procesos para hacerlo. ¿En tiempo medido? Pero yo diría que en septiembre ya va a haber una de ellas, la otra es un poco más complicada, porque la tendríamos que comprar y ver bien qué obras civiles tenemos que hacer para ejecutar, pero por lo menos un mes después, aproximadamente. De acuerdo, voy a pasar con Mónica Velázquez y Domínica Iván, que deben de tener algunos preguntas para ti, ministro, y luego seguimos acá. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Más allá de las barcazas, también de la compra de energía a otros países como Colombia y la estimulación de nubes, yo quisiera saber si existe un plan a largo plazo para asegurar la estabilidad energética del Ecuador. A ver, existe lo que se hace cada dos años que se llama el Plan Maestro de Electrificación. Y en ese plan, créame que si lo estuviéramos cumpliendo, estuviéramos muy bien. El problema de ese plan es que, como cualquier plan, tienes que sincerarlo en cuanto a tiempos y tienes que sincerarlo en cuanto al presupuesto que te va a tomar ejecutar ese plan. Y eso, lamentablemente, no se ha hecho. Entonces, ese plan se ha venido haciendo, lo vamos a revisar y tengo algunas observaciones sobre el mismo. Por ejemplo, ciertas centrales hidroeléctricas como Cardenillo y Santiago están programadas para el 2028. Son obras extremadamente necesarias, tenemos que ejecutarlas, pero su implementación a través de la alianza público-privada, adjudicación, con los montos que implican y los tiempos de construcción van a estar mucho más tarde que eso. Entonces, de existir un plan, existe un plan. De que ese plan esté aterrizado a la realidad económica y aterrizada a tiempos realistas, lamentablemente no. ¿Y cómo está gestionando el gobierno las relaciones con los países vecinos con respecto a la importación y exportación de energía? Muy buena pregunta. La semana pasada yo estuve en Lima en una reunión de la CAN, en donde dimos un paso muy importante, una resolución en conjunto para la interconexión regional. Esto va a permitir que tengamos dos mercados abiertos y, sobre todo, le va a dar redundancia al sistema. Un sistema con redundancia va a permitir que en un tiempo de crisis podamos obtener energía de los países vecinos y teniendo competencia y no solo a un oferente, como es el caso de hoy, quizás con Colombia. Lo que es importante entender es que la relación de compra y venta, los mecanismos de compra y venta de energía, no son mecanismos negociables necesariamente, son mecanismos que ya están establecidos en la CAN mediante un anexo y firmado por los países y es un mercado spot. Eso quiere decir que día a día se va estableciendo la cantidad que necesita el país y la oferta del precio y, en función de esas dos, el país puede decidir tomar o no tomar esa oferta. Déjame entrar ahí interrumpiendo. ¿Por qué es un secreto de Estado a cuánto compramos la energía a Colombia? No es un secreto de Estado. Yo puedo dar la data y publicarla, no tengo ningún problema. ¿Y por qué no se hace? ¿Lo puedo hacer? No, digamos, no lo hemos hecho por... ¿Todo compromiso? Sí. Listo. No me meto más. Ahora, lo importante y que yo no sabía, y yo creo que mucha gente no sabe, es que es un mercado spot. No es que yo me voy a Colombia la próxima semana, me reúno y digo, vamos a hacer diferente esto de aquí y nos reunimos. Y ya existe un mecanismo establecido. Sí, claro. Cambiar ese estable... Digamos, ahora lo que vamos a hacer es que cuando entre Perú, la interconexión con Perú, que es un proceso que vamos a licitar la construcción ahora en julio y que demora, también vamos a entrar a un mercado de spot con Perú, en donde vamos a decidir día a día el mecanismo mediante el cual vamos a comprar y vender energía y el precio. Ministro, finalmente por mi lado, para darle paso a Doménica Vivanco, ¿cómo está afectando esta crisis energética a la industria, a la parte comercial, al sector productivo del país? Bueno, durante los cortes eléctricos, muchísimo. Y ahí fue donde yo hice un mea culpa en general, en donde no podíamos estar en la capacidad de oportunamente comunicar o atender los requerimientos de los sectores industriales y comerciales de horarios que se ajusten a las necesidades de ellos. Y eso es porque no teníamos herramientas para tomar decisiones y eso es un poco lo que estamos tratando de cambiar con las empresas distribuidoras, de tener herramientas como georreferenciación de alimentadores por tipo de uso de suelo, poder en algún momento de crisis poder tomar decisiones que sean lógicas, en donde el mayor porcentaje de afectados son industriales, entonces nos vamos con un horario que afecte menos a los industriales o viceversa si es con los residenciales y ese tipo de cosas. Pero en el tiempo de racionamiento yo diría que fueron bastante afectados y eso hay que reconocerlo. Un golpe duro para ellos. Ministro, buenos días, ¿cómo está? A ver, yo quiero topar otros temas más allá del tema ya que hemos hablado de la luz. Este estudio de la licitación del campo SACA, ¿es verdad que hay una carta de intención de invertir 1.300 millones y levantar producción de 130 mil barriles de petróleo, pero no hay respuesta al respecto? Se la debo, no sé, lo voy a averiguar y vuelvo con la respuesta. Ok, igual está pendiente la firma del contrato de Pungarayaku, que es una intención también de colaboración con Ucrania. ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, en tema de hidrocarburos tengo que ser totalmente honesto con la ciudadanía. Estamos armando equipo. Ya terminamos de armar el equipo en electricidad ayer con un nuevo viceministro. En Minas pudimos armar un equipo rápido. Esta semana y la próxima semana va a haber muchas noticias en hidrocarburos y a pesar de que hay ciertos temas que están avanzando normalmente, ahorita todos estos temas que usted me está preguntando, tengo ciertos temas sobre la refinería de esmeraldas y otras cosas de hidrocarburos en la mente. Fue esa que me está preguntando en particular, no. Ahora, también hablando de formar el equipo en hidrocarburos, hace tres semanas que Fiatra Ecuador está sin gerente. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo en elegir uno nuevo? Bueno, es una empresa pública complicada. Es la empresa pública más grande del país. Yo prefiero ser cauto y tomar una buena decisión a ser rápido y tomar una mala decisión, pero estamos analizando varios perfiles y esperamos pronto tener noticias al respecto. Bueno, entonces yo le iba a preguntar también un tema que mencionó el presidente sobre el incremento de producción de petróleo. Dijo él en el informe de la Nación que era de un 6.7%. Sin embargo, Petroecuador reporta que entre enero y abril de este año tuvo un incremento del 6% en comparación al mismo periodo del 2023. No sé si también manejan esos datos o no, ministro. Bueno, los datos específicos ahorita yo le mentiría. Prefiero mantenerme en el concepto porque en los detalles uno se puede equivocar. Pero en el concepto uno de los objetivos claros del gobierno es que todos los campos petroleros, sean los de Petroecuador o los concesionados a privados, tengan un aumento de producción definitivamente. Y aquí es un tema que hablábamos con el presidente justamente ayer y que la gente se ríe cuando lo escucha. Pero es verdad, nuestra matriz energética está tan mal que la gente le da risa cuando lo escucha. Estamos ineficientemente explotando crudo para exportarlo, refinar una parte para importar diésel, subsidiar su venta y aparte quemarlo para generar energía que también lo hacemos ineficientemente. Entonces, muchos de esos temas son los que digamos, tenemos que empezar a trabajar para cambiarlos. Y evidentemente en el sector de hidrocarburos tenemos el tema de gas natural que hay que empezar a atacarlo con mucha vemencia. Ya tenemos un reglamento consensuado con muchos de los sectores y que lo vamos a sacar pronto y por decreto ejecutivo también. Y en general, cuando yo dije al principio de que esta crisis energética tiene varias aristas y varias causas, muchas yacen en ese sector también. Hay un cronograma que se aprobó también durante la gestión de Andrea Robo sobre las centrales térmicas. No sé cuáles son las que se supone que algunas ya tienen que comenzar a funcionar desde mayo, junio. Más o menos, ¿cómo es eso? A ver, tenemos cronogramas bianuales, se llaman, no me acuerdo la palabra exacta, pero es algo como programa bianual de mantenimiento. El problema de todo plan, como el plan maestro de electrificación que me preguntaban ahora, o el plan bianual de programación de mantenimientos, es que tiene que estar atado a presupuesto y tiene que estar atado a plazos realistas. Entonces, la persona que hace ese plan puede querer hacer cualquier cosa, pero si es que no tiene el presupuesto para ejecutarlo y no pone planes realistas, eso no va a suceder. En parte, este cálculo del déficit del que hablamos es en parte un problema por eso de ahí justamente, porque muchas instituciones lamentablemente no hablan entre sí o simplemente cogen el plan que hizo la otra y asumen que eso va a ser verdad, sin necesidad de hacer escenarios que sean más realistas y que nos den a nosotros las herramientas para tomar las decisiones que tengamos que tomarnos. Hablando de la refinería de Esmeraldas que usted ha mencionado hace un rato, la refinería ha funcionado en menos del 50% durante los 29 últimos días de entenero y mayo. ¿Petrocador no está cumpliendo los programas de mantenimiento o qué es lo que está pasando en la refinería de Esmeraldas? Efectivamente, no se han cumplido y es un problema grande y me dicen, los personeros actuales me dicen que es un tema de autoridades que no los han programado. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años. Estamos más o menos a la misma cantidad de producción de lo que sucedía en el 2008 antes de que sea potenciada. Así de grave es el tema. Los detalles, cada cuánto tuvieron que hacer, si no se hicieron no los tengo, pero es así de grave en cuanto a su producción. Hubo un proceso que tenía varias irregularidades que nosotros declaramos desiertos sobre la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, pero hay que sacar un proceso bien hecho para que venga un privado y pueda acoger esa infraestructura, readecuarla y operarla. El Comité de Organización Energético creado con el decreto Ejecutivo 254, ¿tiene ya un plan de eliminación del subsidio a las gasolinas? Tenemos un plan que lo hemos estado trabajando, eso se va a comunicar oportunamente, pero es algo en lo que hemos venido trabajando desde que lo anunció el presidente hace unos 3-4 meses. ¿Y cuál es más o menos la guía o las líneas que quieren seguir? A ver, más o menos... Hablamos de un programa de compensaciones, ¿no? Sí, sí. Ya no de focalización. Conceptualmente hablando, lo que podemos decir es que no es un programa de focalización de subsidio, sino de compensación a los afectados por la liberación del subsidio. Y es un cambio muy importante porque la focalización generaría un doble precio y ese doble precio va a generar distorsiones, contrabando y temas que queremos evitar. En este sentido, nosotros hemos trabajado interinstitucionalmente base de datos sobre los posibles afectados y sobre esos posibles afectados, ver en cuánto se van a afectar para determinar un monto y un mecanismo de compensación que seguramente será comunicado oportunamente. Ok, entonces hablaban también que uno de estos grupos podrían ser los taxistas, ¿no? Correcto. ¿Qué otros grupos están ahí tomando su cuenta? Camionetas y motores fuera de bordo. Ok. Por otro lado, para finalizar, ministro, usted hace un tiempo habló de lo que estaban pagando las empresas mineras de la tarifa energética. No sé si puede profundizar un poco más en el tema. Sí. A ver, el problema es que se me vendió a mí la idea de que se estaba subsidiando a las mineras. Entonces, ese es un tema donde evidentemente yo pedí revisar el tema porque no me parecería justo que subsidiemos a una minera en un contexto de una crisis energética sin necesidad de hacerlo y con la producción que tienen estas mineras muy grandes, ¿no? Sin necesidad de saber el obvio trabajo que están haciendo con exportaciones de 2.000 millones de dólares y todo lo bueno que hacen, no me parecería justo ese tema. Pero no es el caso. El tema es que hay una tarifa que cuando no pasas por una empresa distribuidora, sino que te conectas directamente a la transmisión, evidentemente el costo de ciertos temas se reduce y ese es el motivo por el cual tienen una tarifa diferente, porque ellos hicieron cierta infraestructura para llegar con energía eléctrica producida por el Estado hacia sus operaciones. Desde hoy va a comenzar también a funcionar el ofrecimiento que hizo Daniel Novoa sobre la planilla de luz, el 50% que asumiría el Estado. ¿Cómo va a funcionar eso? Sí. Muchas gracias por la pregunta, porque ha habido muchas inquietudes sobre el tema. Primero que nada, tenemos que decirles que se toma la decisión, se ha venido trabajando constantemente, pero todo esto implica una serie de pasos legales que había que cuidar, porque cuando sucedió algo similar en la pandemia hubo algunas observaciones de contraloría al respecto, entonces teníamos que estar bien seguros de todos los pasos que se daban. ¿Se va a cumplir la palabra del presidente? Sí, por supuesto. A partir de hoy, el 29 de mayo, todas las facturas electrónicas llegan con el descuento, no de esta planilla, sino de la planilla anterior. Es decir, si es que un usuario le llega hoy, el 29 de mayo, supongamos que es el periodo de tiempo entre el 29 de abril y el 29 de mayo, que le salió, por decir algo, 100 dólares, no va a venir un descuento de 50 dólares, sino que en el lapso del 29 de marzo al 29 de abril, supongamos que consumió 80 dólares, va a venir el descuento de 40 dólares, el 50% de la planilla anterior, no del actual. Ok. Ok, perfecto. Ese es un gran anuncio. Entonces, creo que el titular de la entrevista, permítame robarle unos pocos minutos más, de que tiene una gente ocupada, señor ministro, pero que hay algunas cosas en el tintero. La primera es, usted entra al ministerio, una militarización del edificio, donde se buscaba a una persona que había saboteado a la nación, una denuncia contra 25 funcionarios, un gran espectáculo por parte del gobierno. No. ¿Qué pasó? ¿Hubo saboteo o no hubo saboteo? A ver, ese tema lo está investigando la fiscalía. Nosotros no somos de simplemente decir algo y no actuar. En ese mismo día se presentó una denuncia, y esa denuncia ya la está tramitando la fiscalía. Lo que yo le puedo decir es que ese día que llegamos, en el piso 6, me parece, donde funciona el viceministerio de Electricidad, todo estaba vacío. ¿Ya? Sí. Ya estaba todo vacío. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que se llevaron todo, ¿no? Entonces no encontramos mucha información que hubiéramos querido encontrar. Se llevaron las pruebas del sabotaje, dice. No, no he dicho eso. Dijo que se llevaron todo, nada más. Y lo otro importante es que sí he encontrado ciertas cosas que denotan cierta irresponsabilidad y cierta negligencia en cierta toma de decisiones, y sobre todo muchas que son de falta de sentido de urgencia, que son preocupantes. Una vez que está ahí, ¿es posible que se produzca una de las peores crisis energéticas de las que tengamos memoria y no se entere nadie en el gobierno, más allá de la ministra de Arrobo? O sea, no se enteró el secretario general de la Administración, no se enteró el presidente de la República, no se enteró nadie en el gobierno. A ver, lo primero que tengo que decir es que el tema del estiaje siempre estuvo programado a que pudiera pasar en septiembre. Nunca en abril. Entonces, el gobierno, incluso yo como delegado del presidente en Selec, hice reuniones y pedidos de información a Selec sobre las medidas que se estaban tomando para septiembre. Pero en el momento en que en abril llega un tema así de grave y que supimos que hubo comités de crisis que no fueron informados, sí preocupa el tema, porque normalmente lo que uno espera, y eso todos lo estábamos esperando, es un estiaje en septiembre. Eso incluso muchos técnicos lo han dicho. No es que no sabíamos que no había un problema. Siempre fue reconocido el problema. Siempre fue diagnosticado el problema, pero no lo esperábamos abril. Y en abril sí hubo comité de crisis. En marzo hubo comité de crisis que nunca fueron informados, no existen actas, no existe nada. Ok. Sigue el... En el tema energético sigue la preocupación con Coca-Cola Sinclair, que tiene que parar frecuentemente sus operaciones por la cantidad de sedimento. Se ha dispuesto ya que se haga un mantenimiento adicional, los tres que se hacen de forma anual con esta central, pero no son las únicas preocupaciones. Es una central que está llena de fisuras, es una central que ha reportado muchos problemas desde su entrega hace ya ocho años, si la memoria no me engaña. Fue un dilema durante el gobierno de Moreno y fue un dilema durante el gobierno de Lazo, ¿qué hacer con Coca-Cola Sinclair? ¿Si devolvérsela a los chinos? ¿Si venderla a alguien? ¿Si deshacerse de eso? ¿Si arreglarla? ¿Si meterle plata? ¿Cuál es el pensamiento del gobierno alrededor de esta central? Mire, hay varias opciones al respecto, usted ha mencionado algunas de esas, pero aquí lo importante es que es una central que nos está generando 1.200 megas. No confundamos los papeles en un tema de una crisis energética y baja oferta de generación, lo que Coca-Cola significa hoy al sistema eléctrico ecuatoriano. En particular, en particular, el tema de la captación, yo mañana voy a ir justamente a Coca-Cola, tanto a la casa de máquinas como a la captación, a ver qué posiblemente está sucediendo. Pero ya llegó el momento de tomar decisiones aquí. Ya no podemos estar en ese stand-by de que no recibimos una central. Si es que es entregarla a un sector privado para que lo opere, lo vamos a hacer. Si es que es que nosotros la recibamos, la empezamos a operar y contratemos trabajos de reconstrucción o lo que sea que haya que hacer, ya hay que hacerlo. Pero ¿cuál es el plan que más le gusta al gobierno? A ver, ahorita... ¿En el plano público, en el plano privado? A ver, yo personalmente soy favorable siempre a que estas operaciones, por ejemplo, viendo termogás Machala, viendo algunas centrales de generación termoeléctrica en Guayaquil, de que esto puede entrar a través de un reglamento que estamos aprobando, de alianzas estratégicas, se pueda hacer una alianza estratégica para que un privado venga, reciba infraestructura, haga las inversiones que tenga que invertir, se encargue de operación y mantenimiento y cobre un valor de una tarifa por ese valor. Ahora, ese tema tenemos que ver porque hay que sincerar tarifas en ese ejercicio. Es fácil decirlo, pero hay que ver si es que los números dan para la tarifa que se paga y cómo sería el repago de ese tema. Entonces, esos temas son los que yo personalmente preferiría como solución a largo plazo. ¿Había un problema con los rusos en Toche y Pilatón, que querían llegar a un acuerdo antes de tener que tomar otro tipo de acciones? Me parece que el acuerdo debía de alcanzarse entre abril y mayo, si la memoria no me engaña, esto lo comentó aquí el embajador de Rusia. ¿Se llegó a un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y esta empresa rusa? Estamos llegando a un acuerdo. Lamentablemente, aquí, y esto yo lo he vivido en varios proyectos de construcción, de infraestructura y de equipamiento, la gente no conoce, pero normalmente en un proyecto no solo hay un contratista, que es el mayor, el responsable de ejecutar. Muchas veces hay varios contratistas, este es el caso de Toche y Pilatón. Muchas veces hay un fiscalizador, muchas veces hay una unidad de negocio que está a cargo con un administrador del contrato. Y puede ser que cada una de estas partes, en sus roles diferentes, puedan frenar un proyecto. Cuando yo fui a Toche y Pilatón, yo di una indicación. El proyecto, el conjunto del proyecto, los contratistas, los fiscalizadores, los administradores del contrato, tienen que dar una solución al país. Pues es inconcebible que después de 15 años estemos con 200 megas enterrados y no tengamos una solución al problema. Entonces, las soluciones que me daban es, vámonos a ir a mediación, vámonos a arbitraje, que iba a dilatar mucho más el problema. Y yo le dije, no, ustedes busquen el problema. Porque el contratista, conceptualmente, yo no puedo entrar al detalle de los temas porque no correspondía en ese momento entrar a detalle, pero conceptualmente tenía argumentos que yo los consideraba válidos sin saber que eso generaba el precio que me parecía totalmente excesivo de lo que estaban pidiendo. Yo le dije, como 60 millones, algo así. 50 y pico de millones. Y por otro lado, la unidad de negocio hablaba de 2 millones. Entonces, alguien está mal ahí. Hay un poquito de diferencia entre 62. Sí, porque conceptualmente, conceptualmente, tiene sentido de que si es que hay varios contratistas y uno da el equipamiento y el otro da la obra civil, y la obra civil está trazada, que algo hay que reconocer al respecto. Entonces, y esos varios problemas que yo los vivo en obras públicas y ahora acá, en donde los ingenieros a veces se vuelven más abogados en obras que ingenieros y no buscan solucionar los problemas. Entonces, ya ahora está saliendo humo blanco, están llegando a un acuerdo del proyecto, los involucrados en el proyecto, y vamos a tener tu archipilatón seguro para enero. Yo estoy tratando de empujarla antes. De acuerdo. Usted sigue siendo un ministro de obra pública, aunque la gente se olvida de aquello, por la crisis energética, pero este gobierno ha prometido dos cosas vitales. Una es el quinto puente, cuya competencia se la quitaron a la alcaldía de Guayaquil. ¿Se la quitaron para no hacerlo o ya van a hacer algo? No, para nada. Estamos trabajando... Se la han quitado todo el tiempo. Todos los gobiernos han evitado que Guayaquil haga la obra, pero tampoco la han hecho de ellos. Bueno, yo conozco muy bien ese proyecto. Es un proyecto que en todas las licitaciones ha fallado por la estructuración financiera. No es un problema técnico, es un problema de estructuración financiera. ¿Cómo se soluciona una estructuración financiera? Con un buen estudio de tráfico. Ese estudio de tráfico se está ejecutando, y una vez que se ejecute podemos hacer la modelación financiera. Lo que sí es que nosotros internamente ya hemos hecho algunas corridas financieras y no hay manera de que el Estado no obtenga aporte estatal. El Estado va a tener que poner plata de una u otra manera para ese proyecto. Y ese aporte estatal nosotros lo estamos considerando seriamente hacerlo con obra pública inicial en este tiempo. ¿Lo vas a hacer con la prefectura de Guayaquil? Lo vamos a hacer con todos los cantones y todas las prefecturas involucradas. ¿Guayaquil? Vamos a coordinar. Sí, claro, porque el proyecto llega a Guayaquil. Entonces nosotros tenemos... Entonces nosotros tenemos que coordinar algunas obras que son en Guayaquil, incluso para que sea efectiva. Pero la pelea, si no va a Álvarez, no va a influir en que no se hablen para este proyecto. No existe tal cosa. Simplemente en el tema del quinto puente, nunca hubo un problema con el señor Álvarez. Aquí hubo un problema de que no tiene presentación, que el día antes de salir del gobierno, habiendo tenido dos años y medio para hacer algo con ese proyecto, se entrega el proyecto sabiendo que al día siguiente entraba alguien más, que lo tenía como promesa de campaña. Es una indelicadeza, por decir lo mínimo. ¿Se va a hacer una primera piedra, alguna vaina? Sí. Sí. ¿Para cuándo? O sea, ¿para este año? Sí. Pero justamente por eso le decía que de todos los análisis financieros que nosotros hemos hecho, casa adentro, necesitamos aporte estatal. Y si vamos a hacer aporte estatal, queremos iniciar la obra nosotros. La siguiente obra más importante para este país seguramente es la troncal que conecta Quito con la costa. E25. Sí. Que es un desbarajuste, es un proyecto complicado, es una troncal larguísima, recorre casi todo el Ecuador de forma vertical. Están los planes del ministerio desde que yo lo escuché en las primeras entrevistas. ¿Qué han avanzado y qué prometen y qué proyectan? Ya. Buena pregunta. Gracias. Realmente es la troncal, la conexión Quito-Guayaquil. En su tramo norte ya está concesionado. En su tramo sur hemos hablado con el prefecto Johnny Tran, que él tenía una obra del paso lateral de Wuhan. Sí, me acuerdo. Que estaba con una afectación por un tema de una acción de protección de una empresa privada. Pero nosotros conversamos con él para ya buscarle una solución a ese problema y nosotros vamos a intervenir con recursos para el paso lateral y para que en conjunto con la prefectura y la prefectura del Guayas podamos terminar ese paso lateral. Pero muy aparte de eso, nosotros vamos a destinar cerca de 50 millones a la E25 con aporte estatal, con obra pública normal. Mientras en paralelo, el mismo concepto del Quinto Puente, avanzamos en la estructuración a través de una alianza público-privada. ¿Qué se puede dar? Tres preguntas sueltas. Dejo siempre la incomodidad para el final. Las estructuras de proveedores que funcionaron durante el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, que llevaron a los tres gobiernos a tener corrupción en el sector eléctrico, siguen siendo los mismos proveedores del gobierno de Daniel Novoa, tanto en Cendel como en Celec, como en otras de las empresas relacionadas a los sectores estratégicos. ¿Tienen algún plan para cambiar esto? Quiero decir, son exactamente los mismos proveedores que durante los últimos 15 años han estado envueltos en escándalos de corrupción, los que siguen contratando con las empresas públicas. A ver, yo debería meter a todo el mundo en un mismo saco. Y yo creo que la ciudadanía debe entender que cambiar en un mes esa estructura es muy difícil. Lo que nosotros sí hemos dicho en la contratación de nueva generación es que nosotros vamos a ir directamente al proveedor y no a través de intermediarios. Eso lo estamos haciendo. Yo mismo he viajado, yo mismo he constatado en donde queremos comprar equipos, donde es posible comprar equipos, que los equipos existan y estén para evitar cualquier tipo de intermediación. En el otro sentido, nosotros seremos muy contundentes y en eso créame que no vamos a tener ningún problema en quitar cualquier proveedor en donde hayamos comprobado que existan sobreprecios o cualquier irregularidad al respecto. Tenemos varias alertas, tenemos gente que está entregando ya, lamentablemente, digamos, no lamentablemente, sino que ya contratos vigentes que nos están entregando que en este contexto sería irresponsable decirles no me entregues este tema. Relacionado a la corrupción de las empresas públicas está el nombre de Hernán Luque Lecaro, hoy preso en Argentina, detenido en Argentina, esperando su extradición. Se crea que lo aclare simplemente porque siempre ponen, es el sobrino, el primo, el hermano. ¿Tiene usted familiaridad con Hernán Luque Lecaro? No. Mala coincidencia de apellido. Mala coincidencia, sí. De acuerdo. Y finalmente, su nombre asomó durante el escándalo de Oloncito, usted ya lo aclaró en la Asamblea Nacional, pero me gustaría que lo aclare para mi audiencia. ¿Cuál fue su participación en ese proyecto? Bueno, yo trabajé privadamente con el ahora presidente, entonces asambleísta, como coordinador técnico del proyecto, y bueno, en la parte privada yo siempre he hecho estudios de suelo, estudios estructurales, y en este caso era un caso, digamos, especial, en el sentido de que la alcantarilla de la vía está orientada, un poco antecedentes, en 1998 hubo un gran fenómeno del niño que afectó mucho esa zona, y Corpecuador, en su época, hizo mucho de las estructuras hidráulicas, puentes, alcantarillas. Esa alcantarilla se construyó orientada hacia un terreno privado, y esa orientación de esa alcantarilla genera que se erosione todo el terreno privado de la familia Novoa por muchos años. Entonces, ese es un terreno que lleva pagándose prediales por 40 años, un terreno privado, y en ese sentido el desafío técnico era recuperar un terreno que había sido erosionado. Bueno, sí, su inventario forestal. ¿Ve usted la parte de los arbolitos y los manglarcitos? Claro, nosotros contratamos un inventario forestal y contratamos especialistas ambientales. Pero los árboles tenían números. Claro, que hicieron todas las inspecciones correspondientes, porque evidentemente si hay un manglar uno no puede construir ahí, entonces eso nunca estuvo bajo discusión, ni siquiera. ¿No es cierto que estuvieron en la zona protegida? No, no es zona protegida. Hay diferencias. Yo no soy especialista en esto, y yo creo que la ministra de Ambiente ayer defendió bastante bien el tema, pero hay diferencias entre bosque protector y zona protegida. El bosque protector sí permite la construcción en su espacio, siempre y cuando, entiendo yo, y esto lo podrán consultar con especialistas ambientales, siempre y cuando lo que motivó que sea bosque protector no existe en la intersección entre el terreno donde se quiere construir y este bosque protector. ¿Políticamente hablando, le pareció adecuada la decisión de dar marcha atrás del proyecto? Políticamente hablando, a ver, yo ahí respeto la decisión del presidente, él es mucho mejor político, no soy yo bien el indicado para calificar la conveniencia o no política de esa decisión.